Bueno, vamos a continuar con la información y ya que estamos en este tema, le platico que en Hermosillo sucedió algo muy extraño la madrugada de hoy, cuando las puertas de la Catedral Metropolitana ardieron y se consumieron casi por completo. Se presume que todo fue a causa de una fogata encendida por un indigente que trataba de protegerse del frío. De la madrugada y alrededor de las 2 de la mañana, una persona que pasaba por ahí se percató del incendio, que por cierto no fue visto por los policías encargados de vigilancia de Palacio Municipal y Estatal, que se ubica frente al templo. El daño a las puertas es lamentable, pues se trataba de una construcción del siglo XVIII, inmueble que se encuentra catalogado como monumento histórico. Gracias por ver el video.